¡Hola, baby! ¡Feliz lunes! He empezado a grabar un poco cuando ya había pasado mitad de la mañana porque la semana es un poco rara entonces pues yo estoy acostumbrada a que la vida me atropelle y yo vaya todo el tiempo corriendo, sin tiempo como dice Juanma, a veces también tenemos que saber parar un poco normal, siempre me estoy quejando de que no tengo momentos de calma y pausa me resulta más complicado de todas formas, si hay un vídeo chulo lo subiré y si no hay un vídeo chulo no lo subiré entonces a lo mejor esto me está sirviendo para mí misma y como actualmente no tenemos el carnet ya tenemos algo que hacer esta semana me tengo que poner con el carnet he sido encadenando así trabajos que ha sido imposible pues ahora mismo no tengo excusa tengo que dedicarle todos los días un ratito lo voy a tomar como esta semana para ver qué pasa en enero me voy a apuntar el carnet para hacer lo que pase este vídeo será la prueba de que me tengo que apuntar el carnet y no puedo seguir posponiendo lo que es lo mejor ¿qué vamos a hacer hoy? pues me voy a calentar para comer algo que me sobró de ayer porque me he sacado pisto de mi madre pero en realidad ayer me hice unos macarrones con carne picada tipo goloñesa y me voy a comer eso chicas porque es que ya lo tengo hecho después voy a ir a pasar la tarde con lana creo que me voy a ir a algún parquecito que dé solito para llevarme mi libro, leer no sé si hacer test quizás me apuntar a tu escuela y directamente me hago un intensivo creo que me apunto a un intensivo y me llaman el curso es 3 tarde en ramadillas que son sensibles y con el estudio por ejemplo 3 y por el 2,161 apeló lo mismo todo y por el 2,161 pues mirad los intensivos empezábamos el día 22 miércoles en Torcal en otra escuela de Sevilla que se ha hecho muy famosa porque todo el mundo se lo saca a toda la primera y yo estoy siendo influenciada 2000 euros ponía o sea no entiendo nada entiendo que los intensivos son más caros pero 2000 euros creo que lo he tenido que ver mal mi mente ha dicho ¿qué tienes que hacer? comer principal porque es la hora de comer llevo una hora y media aquí sentada he perdido una hora y media y me he dicho a ver ¿tú qué usas tanto? ¿qué te encanta hacer? ¿ver vídeos en Youtube? he buscado un intensivo de teórica completo y actualizado importante lo de actualizado voy a poner a verlo no tengo ni idea de si me va a servir pero voy a saber menos cuando termine de verlo no voy a ver las 5 horas de golpe tampoco pero como ahora mismo no estoy apuntada a ninguna otra escuela y no me apetece hacer test porque me pongo a hacer test como una tonta que fallo constantemente y me deprimo voy a verme esto mientras como ¿que me veo media hora? pues me veo media hora ¿que me veo dos temas? pues me veo dos temas he decidido que me voy a ir a hacer un paseíto con lana no sé cuánto vamos a andar mi intención es andar por lo menos los 10.000 pasos pero realmente no lo sé porque voy a fluir que en la vida muchísimas veces no se fluye y hay que fluir más me he puesto ropa deportiva pero me apetecía como ponerle así un poco un toque más chic mis deportivas favoritas que creo que no las he enseñado en el canal o sea muy mal no sé si voy a andar los 10.000 pasos cuando la nadera de las cosas raras y estoy en la calle sola y me da un poco de susto lo importante es que estamos aquí estamos andando estamos midiendo el cuerpo un poquito hoy no me apetecía quedar con nadie me apetecía estar tranquilamente sola en mi soledad mental mirad por favor qué imagen más bonita estamos de vuelta me lleva picando todo el camino la barriga creo que es la libra cuando yo vivía en Triana andaba 12.000 14.000 sin contar el tiempo que estaba en la tienda porque realmente en la tienda yo no llevo ninguna vida encima y no llevo pulsera no llevo reloj ni nada entonces no lo puedo saber pero desde que me he mudado como tengo que coger el bus 100% ando muy poco voy a intentar andar un poquito más bueno pues he andado mil pasos además si veis mil pasos los he andado todos en la misma hora pero claro la intención era andar como a un ritmo rápido pero entre que me picaba la licra de la malla que nunca me ha picado Ana que me tiraba muchísimo como me he cogido el libro he dicho bueno pues mira me siento aquí y me pongo a leer un rato pero bueno lo que voy a hacer es ducharme esto es una compra de Black Friday chicas porque necesitábamos aspiradora de mano y es una compra guay 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 entonces voy a pasarla mira toda la porquería me trastorna mucho que haya tanta porquería en mi casa porque todos los días limpio entonces señores pelusones si queréis vivir aquí pagad alquiler no pasa nada yo comparto que rica está el agua fresquita no es para nada una hora muy tarde para pasar el aspirador la voy a pasar en gran chun 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 rápido la noche me voy a poner a ver el vídeo de sacarme el canne de conducir que estoy muy motivada me he puesto un poco moñas porque es verdad que ay de verdad estoy sensiblona os quería agradecer lo primero que vayáis Instagram a preguntarme si va a haber blog más si voy a grabar más blog si voy a obviamente si el contenido está apoyado y os gusta para mí eso ya es una pasada entonces seguramente voy a seguir haciéndolo también las quería dar por aquí seguramente haga algo de blog más aunque no sean blog más como tal en el sentido estricto de grabar un día y subirlo y todos los días subir un blog porque si estoy trabajando en un trabajo de 8 horas al día no tendré el tiempo ni para grabar contenido bueno ni para editarlo pero bueno quería también contaroslo me ha hecho súper tarde viendo el vídeo de la autoescuela son las 11 voy a ver que tengo una nevera y le voy a coger a Juanma el teléfono son las 11 y 17 me gusta más la de cartón y TEACHER ÓN queọn Ir a la meadow de pues la ¿Qué haces la manta aquí? Mira toda la comida que tienes en el suelo No Está la manta de la cama como algo que lleva el diablo Y ha dicho, vamos a comer Ay, he visto el té No me sé muy bien los nombres Pero me gustó muchísimo Paul, Paul me flipó O sea, Paul me gustó mucho porque el tema me gustaba mucho Violeta Me gustó Me gustó que pasara de más porque una niña que se quedó entre los 31 de 2020 Y lo vuelve a intentar Con el mismo equipo, confiando en sí misma Se ha chiquiado, tiene todo ganado en la vida Y ahora vamos a terminar, güey Una resistencia Este es el mejor momento del día Y ya está pasando Me encanta terminar Bueno y antes os tengo que enseñar este cajón Que son mi ropa interior Todo el mundo tenemos Todos estos organizadores son los de Shane Que os enseñé por aquí Y mirad cómo me he organizado Calcetines blancos Que tengo millones Calcetines de rayitas y beige Calcetas Las que son largas Calcetines Bueno, estos son los negros y los grises Estos son los de estar en casa Que me falta espacio Y todos estos son De casa De entrenar Reulín Bueno, medias De fiesta Y medias También En este cajón Ropa deportiva Para cuando volvamos al gym Que va a ser más pronto que tarde Así que lo he organizado un poquito De verano Calcetines deportivos Que es que esto es Esto lo tengo que cambiar Porque lo veo muy grande En uno pequeño tampoco me cabía Y en estos dos Los sets Que son Los más claros por aquí Y todos los oscuros por aquí Look del martes Y diréis Robas Con manga corta Súper loca Yo también lo pensaba Pero Creo que hace muy buen tiempo en la calle Hace sol Me voy por ahí No sé qué voy a hacer No sé si voy a tomar un café O lo mismo Ando Principalmente darle un paseo a Lana Que se lo merece mi niña Salir Que huela todo lo que ella quiera oler Y nosotras también despejarnos un poco la mente Porque esta tarde Voy a poner con el carnet a full Ayer me vi una hora y media Y tenía pensamiento de hacerme Segundo tema Pero Tuve que verote La verdad No me esperaba que ayer empezara el hotel No sé si me encanta Che no va presentando Tengo sentimientos encontrados Esto lo podemos debatir La que me flipa es Masi Y nada Que esta tarde a full con el carnet Porque sí que me gustaría ver y hacer algún test ¡Suscríbete al canal! 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 Hace bastante fresquito Y tenía ganas de llevar el cuello calientito Hace mil que no me pongo cuello así subidito Y este jersey de Canale Me parece como muy gustosito Así que es verdad que es corto Bueno llevo encima la bomber esta Y paqueritos que hace mil que no me pongo Y me apetecía bastante Os enseño un truco Si os van grandes Te coges atrás con un cordón Yo no tenía cordón y me he puesto ese elástico básico Y de esa forma ya no te cae por aquí tan Verás que es que si me suelto Me sobraba como un dedo de cada lado Y es muy incómodo para andar Bueno chicas acabo de llegar de sacar a la dana Son las una y media más o menos Yo iba a ir a hacer la compra Pero en realidad Porque no necesito muchas cosas Pero sé que hay cosillas que me hacen falta Como café, leche Pero voy a comer primero porque si no después seguro que me dan en las mil Porque no sé si mañana trabajo o el viernes Y pues eso me va a quitar después tiempo del día Y prefiero hacerlo hoy que estoy más libre Y me voy a lavar los zapatos de la tienda Que no sé si los puedo lavar con ropa Entonces a lo mejor los lavo con agua caliente Y les doy yo un poquito Les froto un poco Entonces compro también el percarbonato No iba a ir a mercadona pero bueno por el percarbonato y por la leche Y ya me sale más rentable ir a mercadona porque me gusta más ¿Qué voy a comer? Voy a comer salchitas al vino que me sobraron de ayer También me he informado de cómo me puedo presentar por libre Porque realmente si me veo las 6 horas del vídeo Me hago test y me veo preparada Me voy a tráfico y hago examen Es una opción que había descontemplado se dice Pero no, no lo he hecho Ahora me voy a poner un vídeo de Podimo De Dulce y de Yalba No me está gustando mucho Tengo que decirlo Estas charlas me están faltando cositas Voy a ver por el salseo O a lo mejor me pongo algo de la academia De OT He subido vídeos También os he hecho la review de La Bamba Que por eso he estado aquí con el ordenador esta mañana Nada más que me levanté Que me puse a poner ya las etiquetas en Youtube A poner la miniatura Hacerme la intro para Instagram Y todas esas cosas Que en verdad no son nada Pero se tarda un ratito En el último vídeo de 7 días de looks Me dijisteis algunas Pero looks eran muy oscuros Y es muy cierto Pero realmente Es que tengo todo en cajas Ya voy a comer Que también por el chat de Instagram Os quiero mandar favoritos de Black Friday Porque hay cosas que ya he comprado Que también no las quiero enseñar en el blog Si no se hace un blog muy largo Y cosas que tengo favoritas Que todavía no sé si tienen descuento Sobre todo de Zara Home Y Zara Ropa normal Pero bueno Si no tienen muchos descuentos Pues quizás ni las compré De vuelta Voy a hacer la compra Literal Os lo he enseñado ya Pero os lo voy a volver a enseñar Porque mi cámara no ha enfocado bien No sé por qué Hace estas cosas Vale He comprado Los bollitos de Mercadona Que vienen 10 por... No 11 Para no mentir Me he comprado Y las he visto Y las he visto y he dicho Máximo bueno Lo llevo comprando Desde que tengo 16 años O 17 Creo que mi madre ya me lo compraba En mi casa Y lo uso para espolvorear Encima del café Porque a mí la canela No me encanta Ahora caramelo Tenéis también en cappuccino Sabor a chocolate Pero bueno Prioridades Supercarbonato Para lavar Las camisetas blancas Y que estén siempre Radiantes Y He picado En los donetes de Mercadona Que están súper buenos Nos vamos a poner A tope canal intensivo Pues Me voy a comer Unos poquitos de donetes Con las 8 y 10 Y En realidad Hoy he estudiado muy poco La verdad Me siento mal Es que las señales Se me hacen bola La verdad Hay muchísimas Es que no entiendo Que haya tantas Me he puesto a lavar Los zapatos Los he dejado en agua Como media hora A la media hora Los he sacado Los he frotado Los he tendido Y son las 8 y 10 Me apetece muchísimo Ver un vídeo De alguien Quiero decir Perfiles de chicas Que estoy viendo Rollo Gente que me tiene Manchada su vida Bueno en realidad No veo tantos A Paula Uno Que ha vuelto a Youtube Y me gusta mucho Y a Rebeca Terán También la veo Tengo ganas de estudiar Pero creo que Debería estudiar Pues puedo ver algo Mientras hago la cena Y por la noche Verme una peli Me he puesto hoy aquí Chicas el set No tiene un sentido Y es que No me apetece estar Todo el día en el sofá Entonces en la cocina Juanma Flipa No tengo todavía Como esa zona Mía Para grabar De maquillarme Y tal Entonces pues estoy Aquí en la cocina Estoy genial Chicas si tenéis Amazon Prime Os recomiendo muchísimo Esta película Y la actriz Creo que lo hace muy bien Es un papelón la verdad Buenos días De viernes De jueves Estoy súper perdida Esta semana No sabía si trabajaba hoy o no No me llegaba el horario actualizado Al final no trabajamos Voy a ser realista Iba a ir a Nervión Me quería dar una vueltecita Por la tienda Verme un poquito Pues a ver si había algo Que me encajaba para el black O no Aunque empezaba mañana Pero mañana Va a ser una locura Y no quiero formar parte Pero como mañana trabajo Y ya trabajo Viernes, sábado y domingo Hoy no voy a ir de tiendas Porque creo que Para mí es más importante Ahora mismo Terminarme el intensivo Ayer me hice dos test Y saqué en uno Tres fallos Y en el otro Seis Pero bueno Tengo que decir Que en el que saqué Seis fallos Había muchísimas preguntas Que todavía Yo no había visto En el intensivo Pero bueno Siendo realista Eso no voy a ir a Nervión Por ese motivo Y porque además Me da una rabia Que se me salga la camiseta Porque hoy llegan Las sillas del comedor Creo Creo Porque si habéis comprado Algunas en el club El club Los envío Los hace un poco regular Yo en pedidos De cuatro cosas Por ejemplo Me han mandado Cada cosa individual Entonces hemos cogido Cuatro sillas Para el comedor Para la mesa del comedor Que no tenemos todavía Y realmente No sé lo que va a llegar Entonces lo que voy a hacer Es sacar la granita Por aquí por mi zona Para por si me llaman O lo que sea Porque pone que pueden entregar Desde 10 hasta 7 creo Y muy poco plan hoy La verdad Porque ya os digo Tenía el plan de ir de tiendas Que anulo Porque mañana trabajo Y porque vienen También a entregarme eso Bueno aquí ¿Se puede soltar los perros? Los perros tienen que ir atados Bueno Lana pues Tienes que ir atada Y el luteo Y por favor con la mantita En el suelo Es el pantalón este Es Luchi De Zara Del año pasado No sé si seguirá quedando Botas cómodas Que bueno en casa Después me las quitaré Porque me pondré Seguramente hoy Aquí en el sofá Hacerme el intensivo De lo que me queda Y este jersey Del año pasado De rayita Que me encanta Porque lleva aquí La cremallera Vamos a aprovechar el jueves Chicas mi comida favorita Es una vergüenza Que os lo enseño así Pero me lo he hecho Con ajo Gamba Guindillita Y pimentón picante Y me lo he comido Porque estaba hablando Mientras yo comía Para que no se me enfriara Porque es que odio Que se me enfriara la comida Está muy bueno Me encanta la pasta Con la cocina Y todavía no tengo Noticias del DSU Conchinchisima Que felicitad Chicas Siento muchísimo La luz con la que Se estoy grabando Pero es que Ha llegado A esta hora Trae el cartucho Para las pilas Para que bueno Pues no se vea mucho La quería pequeñita Porque en realidad No sé dónde la voy a poner Pero la voy a poner Por dentro de mi casa Para que me decore A mí mi casa La verdad Me parece muy bonita Con el black Al 9,95 Me parece que está Muy bien de precio En vivo y en directo Y ya que Es que Me lavo la cara Siempre cuando me ducho No os enseño nunca Lo que me pongo Para lavarme la cara Que es esta limpiadora Hidratante Porque yo tengo La piel muy seca Chicas, os quiero enseñar la silla a la luz del día ¡Qué preciosísima! La idea es que vayan aquí Dos y dos y la mesa Las zapatillas que no han quedado perfectas de blanca La verdad es que tampoco le dediqué muchísimo tiempo Aquí es donde más se nota Los cordones estaban súper oscuros Porque creo que la ropa al final ensucia mucho el zapato Cuando sacas el probador Estoy comiendo a la una Porque hoy no he desayunado Me he levantado pronto para tener hambre Va pimiento rojo Pollito Algo de cebolla Y le he puesto mozarella ¡Ay, que se empaña! ¡Qué flipáis! Preparada para irnos Está todo preparado ya ahí Uniformes limpios Zapatos limpios La mejor cara para enfrentarnos al fin de semana largo Me he puesto un traje que no se aprecia Pero es gallita diplomáticas Zapatitos Y este jersey que me gusta muchísimo Porque al tener la raya de canales Es raya también con el traje Entonces como raya horizontal Y longitudinal El uniforme Bien los zapatos Bien café Bien bolso Bien llaves Bien Bien Somos Trabajos Bajar momento del día Lo que pasa es que hoy tenía tanta hambre He comido Me he movido por la gula Me voy a hacer una leche calentita Voy a poner un poquito de Capuchinos caramel Que tiene muy poquito Literal, a mí no me quita nada el sueño Y todos los vídeos que hay aquí Los voy a pasar al ordenador porque mañana es sábado Y esta moza Trabaja, que me veis bien No sé si me va a salir un vídeo muy largo porque a mí me gusta Que al final Pues veáis mi día No, os grabo hoy y a las 5 Digo mañana ya sigo Porque al final pues Mi compromiso es que veáis el día Un poco completo, que veáis las comidas Que veáis todo así, un poco más Que habrá veces que no se pueda, bueno pero como ahora mismo puedo Si llegáis hasta el final del vídeo Porque a mí me enseña Youtube las estadísticas pero realmente No sé el porcentaje de personas Que llega al final del vídeo Ponedme si queréis un icono de huevos No hay que cenar hasta noche y viernes Y así pues, no sé Nos echamos unas risas Así que nada chicas Espero que os haya gustado muchísimo Que estéis súper bien Y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!